hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de needlework vallana design en el vídeo de hoy vamos a hacer un room tour vamos a entrar a mi pequeño taller el que tengo en mi casa y os lo voy a enseñar todo pasar el tema de por qué no grabo en este pequeño taller es por el tema de la iluminación y porque estaría cosiendo de culo entonces vamos a cambiar el emplazamiento a otro taller que vamos a hacer de manera que yo me esté grabando a mí misma desde enfrente y nos de la espalda como siempre mi gato hunter está me acompaña siempre mi gato y mi música están siempre conmigo vale entonces bueno como veis el taller es pequeñito es un taller no sé lo que me dirá pero es chiquitín aquí tengo una ventana queda al exterior que es por la que me entra la luz pero vamos que prácticamente funcionó con la luz artificial como yo soy una fanática de tilda pues como no me borde la el store me lo borde con mi ventanita me lo borde con la rosa de tilda vale bueno os voy a enseñar un poquito vamos a empezar si queréis desde aquí hacia allá como veis tengo una barra que va de lado a lado en el que tengo aquí es donde coso donde me pongo mi máquina y es donde coso y donde hago la mayoría de los monográficos y proyectos los los vídeo aquí vale me pongo mi mi música en mi máquina mis mis telitas y aquí es donde lo ideó todo vale mis tableros aquí tengo pues unas pocas herramientas de no sé alicates bolis marcadores cúter tijeras varias más otras que tengo por otro lado tengo aquí algunas reglas papelitos para de aplique cuid de aplique pasador de cintas palitos bolis tijeras varias me parecen ideal colocarlas aquí porque en cualquier momento las tienes a mano no sé aparte es corcho con lo cual puedes pinchar ideas no que las ideas me las suelo poner aquí bueno y luego por aquí abajo pues tenemos al gato otra vez y tenemos pues cintas decorativas puntillas pelo de tilna un poquito de todo vale tijeras mi cajita de un poquito de de paquetería aquí a veces hago paquetes que van sobre todo para fuera de la península etiquetas varias para regalitos para los paquetes y lo de bordar un libro que le tengo mucho cariño porque ahora sí les contaré la historia de este libro y de una máquina de coser que es muy bueno es una historia muy bonita y este reloj que le tengo mucho cariño y bueno la fundita que hicimos en la en un vídeo tutorial y luego pasamos aquí a este lado y tengo otro panel en el que pongo las ideas de lo que es la la máquina bordadora de mi bordadora esta lleva conmigo pues como un año y medio o así estoy ahora hago mis bordados y tal y estoy investigando ahora el tema de las matrices que ya os iré contando en esta cajita guardo todo lo que son los bastidores y todas las tijeras en fin un poco el material la entretela de hacer bordador la tengo aparte y en este este rincón me encanta porque también tienen tiene mucha historia esta muñeca lleva conmigo pues 15 años o quizás más la tengo ahí colgadita pues desde que puse el taller aquí abajo esta guirnaldita la he hecho hace poco junto con el letrerito mi delantal de los vídeos también con la rosa de titla que me encanta ahí tengo cuerdas bolitas maquillaje de titla ese letrero también es muy especial porque lo tengo de hace mogollón de años de mi visita a los rastros yo a mí los rastros me vuelven loca donde hay un rastro allí me voy y a buscar tesoros hace mucho que no voy porque no me deja la vida pero vamos me encantan los rastros encontrar buscar tesoros en esas cajitas tengo la pistola de silicona ahí arriba tengo de los de bordar de la bordadora y ahí tengo una caja de sastre tengo de todo bolitas alambre todo ahí metido luego estos botes de cristal me parecen ideales porque son los todos chiquitines que no sale nada pero pero salen cosas porque salen sobre todo cuando el estampado es pequeño yo lo guardo porque si tengo en oscuro en tonos grises marrones en tonos azules en tonos rosas en tonos rojos en estas latas lo mismo tengo en cada lata tengo en una tengo los bordes de las etiquetas ahí tengo cosas cositas que cuando salgo de viaje me gusta llevarme para rellenar cajitas también con un montón de botones de madera en fin ahí tengo un poco metido aquí algunos libros de tilda los catálogos de los de los hilos bueno esta silla la compré un rastro y bueno yo le hice el cojíncito este con la tela de tilda y la pinté y le di un poquito de barniz para que no se estropeara con la cera es una silla de rastro súper súper chula luego aquí en estos cajones que hacen a la vez de para que no se mueva la tabla ni se ve en bici he puesto esta mesita es que tengo un poquito de hilos y los de bordar aquí abajo tengo todo lo que son los objetos metálicos para forrar botoncitos y por ahí abajo tengo una máquina que os voy a contar la historia de la máquina bueno esta máquina tiene una historia muy bonita y por eso la quiero la quiero arreglar quiero pintar lo que es la caja lo que es la máquina está perfecta no no quiero cambiar el color ni nada pero lo que es la caja la quiero pintar y para cuando me haga el nuevo taller la quiero poner para coser costura creativa luego para otro tipo de trabajo como patchwork o lo que sea puedo utilizar otra pero para lo que es mira qué pedal tiene un pedal aquí apoyas el pie y aquí pisas es súper antigua pero es muy bonita es de colección y la quiero arreglar y la historia que tiene tanto la máquina como el libro de netherwork la historia es la siguiente a mi tienda venía una pareja de ingleses y ella me compraba pues de vez en cuando venían y me compraba telas o me compraba no sé materiales no de costura y un día llegó el señor y me dijo que su mujer quería que yo tuviera esta máquina todo esto en inglés y yo no entendía y le dije pero dónde está tu mujer que me dijo que su mujer había fallecido pero que quería que la máquina la tuviera yo una persona que amaba la costura y que y que iba a saber valorar una máquina de coser entonces pero en honor a ella y a todas las amantes de la costura la voy a arreglar y voy a coser con ella me parece una historia muy bonita ahora pasar vamos a pasar al otro lado y aquí tenemos la cesta de costura la con la que yo me muevo siempre para arriba y para abajo una colcha de parkour que tiene es un millón de años yo creo que es de las primeras que me hice y hay una cesta donde voy me digamos vamos metiendo un poco en lo que no queremos que se vea así un poco otra luego aquí tenemos la plancha la tabla de planchar en la máquina de vapor y algunos algunos conos de tela aquí tenemos un armario casi de pared a pared con este material que es un aluminio que a mí me encanta el zinc y bueno quería es lo más parecido al zinc así más rústico que encontré y aquí es donde tengo bueno un montón de cosas voy a enseñar un poco lo que tengo bueno arriba tengo telas como de colecciones de cosas de navidad vale lo tengo ahí un poco porque como eso es una cosa que sacas anual pues ahí lo tengo vale sobre todo cosas que pegan y ahí tengo algunos papeles de scrapbooking en fin cositas de fondo de bueno y aquí tengo todo el mogollón bueno latas que me flipan las latas las pintó las mueblas tal y hago inventos míos luego unas cintas con los últimos letreritos que he hecho una caja súper antigua también de un rastro y luego aquí tengo pues en todo lo que son lotes un poco de almacén de la tienda no porque tengo allí tengo aquí bueno tengo un poco de tal aquí tengo restos de telas de tilda aquí suelo hacer me traigo las telas nuevas y con ellas y de o los nuevos proyectos entonces me traigo lo que son las piezas enteras y cuando ya tengo claro lo que vamos a hacer pues ya las bajo a la tienda o las comercializan las pongo en la web hasta que no hago algo con ellas están aquí bueno ahí tengo restos también de guata cajitas con botones también telas así de restos para hacer cositas carpetas con un archivador con con proyectos aquí lo mismo telas de base aquí tengo etiquetitas y cosas de sobre todo de paquetería de hacer paquetes para la tienda etiquetitas monas cosas un poquito de scrapbooking para hacer los paquetes bueno luego aquí abajo tengo todas las telas que ya han salido a la venta pero que me he quedado yo con los finales de pieza las telas con las que hago por ejemplo con estas estoy haciendo los dos kits de aplique las colecciones las hago en rojo en verde y en azul y con estas estoy haciendo otras cosas que son cosas como para hacer kits las tengo aquí todas juntitas guata la máquina con la que hago los vídeos la la tabla con la de la que hicimos un vídeo también ahí tengo un bastidor últimamente estoy bordando muchísimo bueno y aquí tengo un poco de todo la máquina selladora a calor cremalleras cordón papel para la bordadora para bordar bueno una plancha tengo aquí con un poco de todo digamos que aquí tengo lo que es de hacer para crear cosas y luego en el otro lado ahora veréis tengo lo creado ya bueno veis aquí tengo estos contenedores grandes que me vienen genial porque no es como una repisa que no llegas al fondo esto lo sacas es muy cómodo en la parte de arriba que lo acabo de ordenar ahora está todo lo de navidad todo lo que ya he metido y año que viene volver a salir luego aquí tengo cosas que no han visto la luz todavía y aquí también bueno tengo algo de decoración algunas calabazas y tal pero aquí tengo cosas como que están todavía en proceso de salir aquí tengo un poco de material de reponer no por ejemplo estoy haciendo un kit en el que estoy utilizando las espátulas estas tengo un montón de material tipo boquillas y boca de lobo y tal también para un nuevo vídeo que voy a subir aquí tengo kits alguno de los kits que tengo el delantal el que hicimos de hexágonos aquí tengo unos pocos kits de hechos tengo que hacer más porque la verdad tengo un poco aquí tengo cositas de verano es todo azul este está esperando a que llegue el verano para esto de escaparate y decoración de la tienda lo tengo aquí alguna cosa la vendo pero en la mayoría de las cosas no las vendo porque son bueno pues para decorar la tienda luego aquí tengo también cosas que tengo en la venta por ejemplo en tienda online que no me las quiero llevar a la tienda física porque ya me lío y las tengo aquí las tengo un poco separado lo online de lo de lo físico mis llaveritos estos están en la tienda en la tienda online aquí tengo pascua pascua y algo de otoño también tengo por aquí y algo y algo incluso de verano aquí un poco mezclado no y luego en la parte de abajo tengo todo lo que son los kits de los vídeos más que nada ahí tengo kits de tienda y en general y aquí los que los tengo concentrados los de los vídeos vale y un poco sería esto lo tengo todo así de esa manera detrás material y de la y de en el otro lado pues para crear y bueno es un taller pequeño pero es muy resultón porque tienes una mesa de lado al lado en la que puedes hacer un montón de cosas y luego detrás todo lo que es el material y no hay mucho espacio pero tiene que suficiente como para una persona que haga que no necesite más espacio una mesa de corte grande ni si haces corte y confección sí que es verdad que a lo mejor necesitas una mesa pero para hacer costura creativa y tal yo creo que con esta no sobra bueno espero que os haya gustado el room tour de mi tallercito de casa y nada y que os motive y que a crear el vuestro esta es una idea de cómo lo podéis montar aunque alguna vez me habéis preguntado cómo montó el taller no sé cómo hacerlo y tal esta idea la tengo también en la tienda que es poner una tabla de lado a lado e incluso puedes hacer una perforación en la madera y meter la máquina dentro para que te quede a ras yo en la bordadora no lo he hecho porque no se puede pero en una normal en la industrial que tengo en la tienda lo hice le hice un calado y la máquina queda a ras de la mesa y es súper cómodo a la hora de trabajar no hay pequeño escalón bueno ideas dejemos otra salir luego lo que queráis bueno chicas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y